¿Tiene la mano porque tiene 4G? ¿Quién tiene generación 4G? ¿Alguien sabe lo que es generación 4G? ¿Nadie sabe lo que es generación 4G? Hay un avance tecnológico, la transmisión de datos, que permite un montón de prestaciones distintas a lo que era la generación 3G. ¿Quién tiene generación 3G que va a quedar mal? ¡Ay, no sé! ¿Quién tiene generación 3G que va a quedar mal? ¡Yo tengo nada! ¿Quién tiene generación 3G que va a quedar mal? ¿Quién tiene generación 3G que va a quedar mal? La pregunta viene ahora. Los que hemos bajado de la mano, ¿hemos pasado por la generación 2G? ¿Sí? Primer pregunta. Primer pregunta. Como grabamos el celular, ¿sabíamos que era la generación 3G? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice que hay un tremendo cartel de ese compañero. Pero lo que no sabemos es qué significa 3G. Pero más o menos. Pero más o menos. ¿Qué es más o menos. Internet y todas esas cosas. Todas esas cosas. Todas esas cosas. Acá hay compañeros que tienen generación 2G. ¿Verdad? ¿Quién permite 2G? ¿La 1, la 1, la 1, la 1, la 1, la 1, la 1. ¿Pensaje de texto? ¿Llamar? 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 ¿Lecador? ¿Qué más? ¿Milador. ¿Computadora? ¿Calculadora? ¿Notas? ¿Pensaje de texto? ¿Qué más? ¿Pensaje de 24? ¿Qué pasa si el celular que nosotros tenemos, o sea, cómo funciona el celular? ¿Qué le pedimos a un celular que tiene cámara? ¿Le foto? ¿Qué le pedimos a un celular de teléfono? Que tenga internet, que tenga cámara, ahí está, ahí está. Ahora, cuando nosotros decimos que tenga cámara, estamos diciendo que hay nada, ¿verdad? Que esa cámara funciona, ¿no? ¿Y qué saca de alguna forma? ¿Cómo digas esa forma que quiere sacar? ¿Eh? Un poquito de definición, ¿estamos pidiendo el 3G? No, 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 que me saque bien, que me saque bien, que me saque bien, para vos. Ahí está, entonces, ¿por qué cambiamos? ¿Por qué cambiamos el 2G a 3G? Porque me lo robaron. Ahí está, ahora nos dice porque me lo robaron, pero ¿visteis? ¿Visteis el celular y estamos? Exacto, ¿por qué cambiamos el 3G? ¿Por qué cambiamos el 3G? Porque en realidad, podías saber mejor de qué tenías, ¿no? Sí, yo también ya no lo tenías más, de todo lo que me da para ser mejor, ¿eh? ¿Y R con? No sé, me da más. Lo que me da más, es que si sea necesario hacer que con la cámara, no, porque si compraste, tiene menos de tiempo que cuesta anterior, ¿no? Pero capaz que lo de lo demás es el 3G, está bueno. Es bueno el 3G. Lo compreis a lo demás. ¿Cómo eso a las otras cosas que lo compréis? ¿El antes de ella, sería el 2G para aplicarse siempre? ¿El antes de ella, te lo tenía, dice? ¿Y eso cómo lo va a ganar? ¿Eso cómo lo va a ganar? ¿Empieza a ir más barato? Porque no estoy conectada y manda mensaje con internet. ¿Eso es un tema de precios por lo cual va a ganar antes? ¿Comprar ese? ¿Eso es un tema de precios y lo que te da el 2G? ¿O lo viste? ¿Eso es un atributo que tenía? ¿Va a ser ese? ¿Llamar por teléfono? Aparte de tener calculadora, aparte de tener notas, aparte de tener esa cantidad. ¿Eh? ¿Qué generas? Decime si lo demás lo tiene, porque si sos el amigo que lo tiene, yo no tengo nada. A ver, ¿cómo es eso? Claro, yo tengo Whatsapp y los demás no tienen, a mí no me benefician nada. ¿Tú tenés Whatsapp? Sí. ¿Y cómo valorás el Whatsapp frente a una generación anterior que no tenía Whatsapp? Y nada, me da beneficio de que puedo publicarme. O sea, nada, pago esta 3, pero me estaría mucho más grande y lo puedo publicar ahora mismo. ¿Vale? ¿Volverías a comprar un teléfono que no tuviera Whatsapp? No. ¿Verdad? No. Yo no lo sé. Me entendemos hoy un teléfono en el mercado que no tenga, por ejemplo, Whatsapp. el mío el tuyo no quiere salió este año el tuyo pero lo compre este año porque viene echando a ver porque le hace la competencia de alguna forma vamos a tener que valorar eso que tenemos porque si es mejor si compite con el otro pero no a ver ¿te permite? perfecto le permite comunicarse a la calle que ven el otro ahí bien como pueden ver ahora si el teléfono ese que compramos que tiene todo ello si nos llaman por teléfono y el teléfono no suena ¿qué nos pasa? como usuarios ¿eh? ¿que nos pasa? ¿como lo vivimos? ¿que está fallando? ¿cuál es nuestra relación con ese producto? te enojas te enojas ¿verdad? y es algo que nos espera que el producto lo cumpla y sin embargo no lo vamos a comprar nadie se cuestionan hoy en día si va a llorar o no va a llorar hay algunas cuestiones algunos atributos que tienen que tener unos requisitos que nosotros le pedimos que si o si van a tener que cumplir ese producto que viene y que no siempre somos conscientes lo expresamos porque lo tenemos que estar y lo expresamos que eso lleva a que desechemos ya la posibilidad de que un teléfono por ejemplo no suelta vamos a ponerle yo bien, entonces vamos a ir a la primera vamos a ir a la primera ¿verdad? el modelo de cada vez es una herramienta esta va a ser una herramienta un método que vamos a tener de poder saber cuáles son aquellas necesidades que tiene el mercado y que vamos a tener que gestar a través de la voz del usuario y que no siempre son al menos explícitas para saber como por ejemplo tomar una decisión tanto sea estratégica como desarrollo de nuevos conceptos materiales es una herramienta entonces que vamos a manejar para saber lo que el usuario piensa o quiere y nosotros por ahí no siempre son las explícitas avancemos bueno esta es una metodología desarrollada por los años 80 que se basa en tratar de encuentros a tres tipos de requisitos o necesidades que se usan en el mercado y estos son requisitos de calidad básica requisitos de calidad mejorable requisitos de sobrecarga ahora vamos a ver en que consiste cada uno y lo vamos a aplicar como dice el presidente como una definición estratégica tanto sea para mejorar la propiedad para mejorar el producto que ya tenemos en nuestro emprendimiento o para también ¿verdad? aquellas cuestiones de calidad básica que están en el producto y que no están resueltas entonces es una herramienta que nos rodea porque nos va a permitir detectar aquellas cuestiones que de repente nosotros no sabemos pero que el usuario las percibe y que no ha tenido función hasta lo que estamos haciendo y en el otro nivel en el nivel de diseño de concepto justamente para clasificar y para desarrollar nuevos consejos o nuevas soluciones entonces vamos a tener que tratar de trabajar conociendo la voz del usuario para tratar de de sacar cuáles son esos requisitos de calidad básica mejorable no sobre calidad avanzamos ¿en qué consiste? generalmente el usuario cuando expresa la necesidad habla o se dirige al producto de aquellos requisitos que tienen que ver con la función con la calidad demandada o sea lo que le pedimos al producto que haga estas son descripciones sustentivas o aquellas cuestiones como requisitos de fiabilidad que el producto tiene que tener vamos a poner un ejemplo para vos en la mesa de oficina generalmente el usuario dice cuando uno cuando uno dice bueno que disponga requisitos funcional que disponga una superficie anexa para la reunión eso puede ser el producto del libro de la mesa de oficina puede haber otros requisitos en calidad demandada que es un sustentivo o por ejemplo que disponga una superficie de esa barra no hay pero que también esta superficie sea cómoda para escribir que tenga un espacio amplio de superficie de trabajo que se pueda dejar en esa superficie de papeles y objetos y que sea fácil de escribir y otro tipo de requisitos es la fiabilidad esto tiene que ver por ejemplo con las terminaciones que no se deben tener en los campos que no se entreguen la pintura que tiene a mi realidad esas son cuestiones que nosotros cuando hablamos con alguien cuando uno va a buscar un producto un poco lo que hablamos del celular esas cuestiones que nosotros estamos pidiendo el celular que tenga que no se raye el vidrio que no se raye que tiene ahora bien nadie le preguntaría a la mesa esta que se ha estado si nosotros nos sentamos si nos apoyamos en la mesa la mesa se va a poder porque es algo que nos damos como por mes cada como usuario damos por ejemplo una mesa tiene que ser y estos requisitos son de la básica lo que tiene es decir trae eso que nosotros decíamos que es una gran decepción frente al mundo y estos son generalmente los principios de calidad básica aquellos que sí o sí tenemos que cumplir porque si no lo cumplimos la decepción que se lleva por lo que estamos haciendo es muy bien y podemos tener como dice el libro los requisitos de sobrecalidad por ejemplo aquellas cuestiones que no esperamos y que si bien y si me lo ofrecen yo quedo con fuentes como por ejemplo que puede ser un requisito de sobrecalidad que es aquello que en el comunicado no esperamos y que de repente me aparece en el celular que puede ser un requisito de sobrecalidad que se sumerge en el agua que se sumerge en el agua ¿verdad? ese puede ser un requisito de sobrecalidad fíjese que interesante cuántas veces un celular se cae ¿eh? todos hacemos así y es algo que la gente no está como un atributo sin embargo ahí aparece ¿qué puede ser otro requisito sobrecalidad? que se cambie la carcasa que se cambie la carcasa que se cambie la carcasa ¿por qué puede ser? o sea hoy en día ¿puede ser esperable que se cambie la carcasa? que se cambie la carcasa que se cambie la carcasa posiblemente 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 lo que estemos hablando ahí es un requisito del práctico mejorable o sea está dentro de los parámetros ahora por ejemplo ¿qué es? proyectos de imágenes de holograma o tridimensionales ¿paradas? la gente no 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 ¿ustedes desaparecieron un celular que despegaron que más tridimensionales ¿cómo lo recibirían? No sé si que se me había interesado en la dirección de 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 la dirección. Esto es algo que se trata, está buenísimo, pero es algo que no se trata. Ahí va, aquí está, vamos a ver todo. Bien. Entonces, vamos a ver ahora cómo aplicar el modelo de ganó, pero antes de eso vamos a ver esta grafiquita que es, que me explica muy bien, que es la amenaza de la dirección de la dirección que representa el grado de satisfacción del cliente y el grado de recuprimiento de un requisito. Y acá vamos, de menos a más, o sea, cuánto más eficiente es o no debe cumplir ese requisito y cuánto más conforme está el cliente cuando aparece ese requisito. Los requisitos de calidad básica, vamos a ver, que son aquellas cuestiones que decíamos que sí o sí, tiene que estar en realidad, la damos como por hecho, que nos genera. Cuánto más lo cumplen, ¿verdad? Cuánto más lo cumplen, en realidad dentro del grado de satisfacción, no es algo que influya mucho. O sea, una mesa tiene que ser estable. Ahora, ¿qué pasa si no es estable? Cuánto menos lo cumplen, el grado de satisfacción es muy grande. Un requisito de sobrecalidad, o sea, si el celular no tiene la posibilidad de que se sumerja, o sea, que no la cumple, es requisito, podemos decir que el grado de satisfacción igual en nuestro teléfono va a ser bueno, porque nosotros las funciones que tenemos que tener el teléfono las tiene, ¿verdad? WhatsApp y todo eso. Sin embargo, cuanto más la cumple, o sea, que aparece esa función nueva, el teléfono, pero el grado de satisfacción va a ser mayor. Mientras tanto, los requisitos de calidad mejorables son aquellos que en la gráfica aparecen como en un crecimiento lineal con respecto al crecimiento de datos. ¿Hasta acá les queda claro la gráfica que se mueve? Bien. Bien. Entonces ahora entra el tiempo. ¿Qué significa el tiempo? Que un requisito que es de sobrecalidad hoy, cuanto más corre el tiempo, va a ser un requisito de calidad mejorable. En el 2003, que se manejara WhatsApp, podía ser un requisito de sobrecalidad. Hoy es un requisito de calidad mejorable. Bueno, todos los teléfonos van a tener WhatsApp, posiblemente algunos tengan mejores resoluciones tecnológicas, por lo tanto, cuanto mejor resolución tecnológica tiene, tenga el cumplimiento de la función, más felicidad, más el grado de aceptación va a tener. Y con el tiempo, posiblemente, va a ser un requisito de calidad básica. O sea, es algo que ya vamos a esperar. Todos esperamos que un teléfono tenga cámara de fotos, todos esperamos hoy que un teléfono filtre, todos esperamos hoy, de repente, que un teléfono móvil. Se entiende entonces cómo se mueve, y esto es lo importante del modelo de cara, y esto es importante que ustedes van a manejar, y no lo miren. Este gatitito significa, se está sintetizando en qué van a ir a ser el modelo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cuáles son los pasos que nosotros tenemos que seguir para desarrollar. Primero que nada, definición de las características y las prestaciones del producto. Acá tenemos que poner todos los atributos, y eso lo vamos a definir en base de atributos. Es importante combinarse ahí las bases, ¿verdad? Los requisitos legales, los mantivos, la base, la base, la base, la base, la base. Así como aquellas que el equipo diseñó en esta planta, que dentro de la planta objetiva. Dos, un diseño de cuestionario, que va a ser a través de parejas, después vamos a ver otra pareja, pareja de preguntas. Tres, selección de la planta representativa del segmento de la planta objetiva. Esta va a ser la dificultad que nosotros, en el aula, tenemos, en poder salir, para salir atrás del ejercicio de esta herramienta, que tiene que ver con el segmento del tratado de la muestra, como en la columna de camino. Lo tenemos que tratar de ir. Vale. Y cuatro, ¿cómo tratamos eso? Una vez que tenemos la muestra, vamos a ver. Y acá viene la aplicación en el formulario que dice importante que ustedes, antes de entenderla. Por ejemplo, definimos atributos que tenían que estar en la mesa. Se define, función, regulación de altura y la superficie de trabajo. Superficie de trabajo con bajo índice de reflexión, existencia de japonera, papel de sujeto, bandeja, accesorias para teclados, soporte de monitor y ahora asignado para los propios. Todos esos son los atributos que hemos definido para el desarrollo de esa mesa oficial. Lo primero que hacemos es hacer una pregunta acerca del grado de aceptación de la mesa en caso de que sí disponga de orejas características. Y la segunda es una pregunta acerca del grado de aceptación de la mesa en caso de que no disponga de la misma carpeta. Como pueden ver, nosotros vamos a tener que preguntar entonces, ¿cómo va a ser la aceptación? Si tiene superficie de trabajo con bajo índice de reflexión y si no dispone de esa superficie de trabajo con bajo índice de reflexión. Esta es una muestra cualitativa, tiene que saber cómo se aprecia el grado de aceptación. Y la pregunta sería entonces, ¿qué te parecería si la mesa de oficina que quieres comprar tuviera la función de poder regularse algo? La pregunta, por lo apuesto, la aplicativa sería, ¿qué te parecería si la mesa de oficina no tuviera la función de poder regularse algo? Lo es importante en la negrita porque en esa característica de cómo preguntar está el tipo de ayuda. Y ahí definimos, el 5 gradiente, me encantaría, me gustaría, me da lo mismo, me gustaría, la ese lleno. Exactamente igual a la pregunta negativa. ¿Está? Está basado en sus brazos. Entonces, frente a esta pregunta de cómo vamos a hacer una matriz de doble entrada, es la pregunta por positivo y la pregunta negativa. Donde ponemos, otra vez, si me gusta, hasta la desecharía, tanto el problema. Y nosotros veríamos que tenemos por acá, en la primera pregunta, ¿qué te parecería si la mesa de oficina que quiere comprar tuviera la función de poder regularse a la altura? A lo cual el usuario me está diciendo a mí, en el entrevistado, que le encantaría. Y cuando le pregunto por la negativa, me dice que le da lo mismo. Entonces, entro esta matriz, y dice que por positivo le encantaría, y por negativo que le da lo mismo. O sea, que cae en este casillero. Y acá es importante ver cómo se determina este casillero y vamos a ver cuál es la lógica de la cual vamos a tener algunos casilleros que caen en este casillero.